Entonces, desafortunadamente tenemos que vivir con este problema que tenemos y que tenemos que reparar, porque un matrimonio que se casa sin ser virgen es un matrimonio que tiene que enfrentarse a muchos demonios. A pesar de que la unción sacramental del matrimonio nos protege y estando en gracia de Dios el diablo no tiene poder sobre nosotros, tenemos heridas que son las heridas de la impureza que cometimos antes del matrimonio. Esa impureza es un territorio por el cual el diablo puede respirar. Grandes problemas que hay en el matrimonio son causa de las heridas con que llegaron al sacramento y por dentro de esas heridas respira el diablo, porque es una memoria de pecado que está abierta y supurando a la presencia del mal y por ahí respira. ¿Y cómo respira? Los conflictos de carácter de los matrimonios vienen a ser por las heridas por donde respira el diablo, porque entonces enorgullece a la persona y lo vuelve intransigente, intolerante, impaciente y quita la paz del hogar, porque respira por entre las heridas de la sexualidad. Muchos matrimonios tienen los más graves problemas dentro de la sexualidad, después del acto sexual o antes del acto sexual o por la actitud con la sexualidad en el matrimonio. Muchas mujeres si no están contentas con el esposo por alguna razón cortan la vida sexual con el marido y el marido se enardece, se vuelve violento, actúa en formas indisciplinadas en muchos sentidos, lo mismo en viceversa, uno o el otro. Y son problemas que tienen que ver con la sexualidad. Cuando un matrimonio pelea siempre, después de tener una vida sexual pacífica y armoniosa, es porque están ahí heridas de antes del matrimonio. Pero todo esto se sana, porque mire que si el Señor les habla a ustedes con esta información, ¿por qué les está dando la información? Pues porque quiere que ustedes la sanen, ¿cierto? Cuando uno descubre algo en su vida, Dios quiere que usted lo sepa. Para cometer un pecado se necesitan tres condiciones. Ustedes saben eso como católicos, ¿cierto? Por eso una persona es inocente de un pecado si no tiene las tres condiciones. Y esas tres condiciones tienen que estar allí para que una persona pueda pecar, de verdad. De lo contrario no pecaría. Porque si usted no sabe, no tiene conciencia, usted no tiene la intención, usted no comete, no actúa sobre esa intención y esa conciencia, ese pecado no se consuma. No existe. Hay gente que no tiene ni idea que una cosa es pecado. Entonces, ¿cómo va a ser pecado? Pero yo no estoy hablando de un católico que aprendió el catecismo. Ustedes han visto católicos que aprendieron el catecismo y vienen a hablar con uno y dicen, yo vivo pues en Unión Libre ahora porque yo me separé hace 20 años con un matrimonio que salió mal, pero era que no me debía haber casado. Y esa no era la persona indicada, pero se casó en la iglesia, ¿no? Entonces, pero ahorita tengo a la mujer que tengo y nosotros no nos podemos casar porque ya nos casamos ambos por la iglesia. Entonces, es un sermón entero para tratar de justificar algo que no se puede hacer. Algo que no se puede hacer. ¿Cuál es la respuesta? Así sea un escándalo, una tristeza, porque a veces hay hijos y negocios y toda clase de vida y de historia y de memorias. La respuesta es, está en pecado mortal y ante Dios, está en problemas y no se puede negociar. Y si le ponte un curita loco y le dice que no hay problema, pues usted y el curita juntos se van a ir y usted sabe para dónde. Si ustedes no, porque nosotros no vamos a la iglesia a aprender el catecismo. Nosotros no vamos a la iglesia a una lección de catecismo. Nosotros estamos en iglesia porque ya conocemos el catecismo. De lo contrario, estaríamos en una iniciación a la fe cristiana. Pero, por eso una persona adulta que ya es católico toda su vida, no puede tener la excusa de venirle a decir a uno que no sabía que vivir en unión libre es pecado mortal. No, sí saben. Y hay personas que piensan que no saben que tal cosa es pecado, como robar, ¿cierto? Como mentir. Pues no, esas farsas solamente se las cree el mismo que las inventa. Por eso, la realidad del matrimonio comienza en el matrimonio real de José y de María. El hogar que nunca tuvo pecado, el hogar sin mancha. Por eso, como decía Rick hoy, mire la belleza que es traer a San José a nuestra vida. San José, el silencio de San José. Yo tengo una charla que vi aquí, creo que la pasada Semana Santa, que se llama El silencio de San José. Que es una reflexión sobre eso, sobre esa presencia silenciosa y perfecta del perfecto amante que es un Dios presente entre nosotros en un ser humano. Porque mire, varias veces he reflexionado con algunos de ustedes que han estado acá y los que no, pues por primera vez esta reflexión. El perfecto amante, que es Dios, nunca viene a sacarnos en cara nada de lo que nos da. El perfecto amante se levanta primero que el otro y le prepara el camino, porque sabe por dónde va a caminar el otro. Le prepara todas las cositas, hasta el punto que cuando el otro se levanta, ni siquiera se da completa cuenta de que otro hizo lo que está tan perfectamente puesto. Porque está perfectamente colocado y parece natural. Parece que ese periódico, ese cafecito, esas sandalias y todo eso, parece que hubieran nacido ahí. Pero resulta que fueron perfectamente colocadas con un amor, con un amor que no tiene condición. Y ese amante nunca regresa a cobrar ese acto. Dios nunca aparece por la mañana a decirte, te di un nuevo día. O aparece en el clóset a decir, te di ropa. ¿Cierto? No, o te di, te acabo de salvar de un accidente. No, nunca. Dios no aparece así, pero Él es el que produce todas estas cosas y no se mueve nada sin su voluntad. Sin embargo, ¿alguna vez ha oído usted que Él venga a reclamarle algo de lo que le da? Ahora, el perfecto amante. Si usted se levanta como pretendiendo ser un amante de verdad, pero después de que coloca todas las cositas y se levanta su amante y no reconoce nada de lo que usó que usted colocó con tanto cariño y usted regresa, nunca reconoces nada de lo que hago. Te pongo las cosas en su sitio ni te das cuenta que fui yo. ¿Cierto? Eso es el amante imperfecto. ¿De dónde viene eso? Eso viene del pecado, porque es el hombre condicional, el amor que tiene condiciones. Por esa razón, el matrimonio con Dios es un matrimonio que tiene que inspirarse en el mismo sacramento. El sacramento, el sacramento de donde nace, el sacramento nace en la cruz, nace en Jesús, cuando expira en la cruz, nace el sacramento. Dios eleva la iglesia entera a una vida espiritual, a una inmortalidad e inmortaliza la misma ley y la convierte en gracia. Y ya el hombre por la ley no se salva. Por lo tanto, el hombre ya no se puede separar. Porque antes, en la ley, cuando Dios no había elevado todavía el sacerdocio a un sacerdocio del cielo, sino que todavía el sacerdocio era de la tierra, con la tribu de Leví, el hombre tenía poder para darle un pasaporte a su mujer para que se fuera y cambiarla por otra. Y la sacaba cuando quisiera. Y la mujer estaba en ayuno. Por eso yo hablo acá en reflexiones que se llaman el ayuno de Eva. Tengo una enseñanza sobre eso que es el silencio en que Dios puso a la mujer desde el destierro hasta que regresó Jesús. La mujer no tenía voto ni derecho de nada. Hay mujeres excepcionales en la Biblia, pero que fueron heroínas que Dios escogió en manera particular. Pero eran excepciones dentro de la Biblia. Pero en realidad todas las mujeres quedaron en silencio hasta que Jesús regresó. Y Jesús ya se sentó con ellas a hablar que fue un escándalo para los judíos. Porque un hombre, y mucho menos un rabino, como lo llamaban a él, que le dieron la estatura de rabino porque era un maestro, un sabio, un profeta. Y sabían después que era el Mesías. Pero este hombre hablaba con las mujeres y hasta con la samaritana, con todas. Y por eso todas las mujeres lo seguían a él. Porque las mujeres por primera vez vieron un hombre de verdad. ¿Y qué pasa cuando una mujer vio a un hombre de verdad? Se enamora completamente. Por eso se salvó María Magdalena. Porque María Magdalena tenía a los hombres de juguete porque nunca encontraba a uno de verdad. Entonces jugaba con ellos, claro, y encuentra a Jesús, el hombre verdadero. Se enamoran de él todas las mujeres y lo siguen. Entonces este es el encuentro con el verdadero amante, el verdadero esposo. Jesús es el esposo de nuestra alma. Por eso cuando morimos y nos salimos de este cuerpo no somos ni hombre ni mujer. El alma no tiene sexo. Y por lo tanto el divino amante es Jesús. Y por eso se habla de las vírgenes necias y las vírgenes fieles con el aceite para la lámpara. Preparadas para el esposo. Ese es el alma. Nosotros, todos nosotros, nos casaremos con Jesús. El ejercicio del matrimonio en la tierra. El matrimonio católico tiene todos los elementos para la santificación. Para encontrar la santidad. Aquel que vive el matrimonio católico verdaderamente con la unción que la iglesia nos da, se purifica en la tierra y se santifica y estará preparado para ser, para encontrarse con el esposo perfecto que es Jesús. Por el ejercicio que hizo en la tierra entre hombre y mujer. Porque aprendió a perdonarse. Aprendió a... Tenía tolerancia, paciencia. Estuvo en las buenas y en las malas. Siempre estuvo presente en ese matrimonio. Aprendió a vivir una cristificación y purificación por intermedio de los sacrificios que trae la unión de dos personas imperfectas en un solo cuerpo, en una sola carne, bajo un sacramento santo que es el sacramento del matrimonio.